¿Y con las dos manos si caminó con usted? ¿Y nunca se le ha salido? Si asoma por la ventana, cuando yo me salgo a un mandado que no hay nadie, la tengo en mi cuarto y otra por el tiempo ya está en lado, en la ventana o en el otro lado. ¿Qué onda Fabián? Se hace dura, mira. Agárrala hijo, mira, 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 ¿ya viste? No más con su dueña. Mira, ya dio la vuelta. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Es aquí en Saltillo. Agárrala, a ver si camina. Agárrala. Ah, mira, con Eder sí quiso. Ay, Jair. Camínala. No, ella no va a querer. Con Yair camina poquito Con él camina poquito Fíjese que Entonces cuando no está usted Ella se asoma A veces que vengo a la tienda Otra día A un señor y a una señora Aquí esperándome Y este Dijo usted va bien la muñeca así Y dice pues mire su muñeca está subiendo por la ventana Y que me va acá amigo Es que la dejo en mi cuarto Como se acuesta conmigo Ahí la dejo y yo me salgo Y ya para cuando pienso la encuentro en otro lado O en otro cuarto Pero eso se debe a lo que dice que el padre le dijo Que usted le transmitía la energía No es brujería ni es bruja ni nada No es mal atado Es simplemente una muñeca Nada más Y nunca la ha reparado de nada Pues la quiero reparar porque sus ojos Trae algodón Trae algodón porque se le sumieron Y como de lo viejo ya se le sumieron Le pongo algodón alrededor Sus pestañas se le cayeron Las pestañas estaban bien Se le cayeron y si movían los ojos Lo que pasa es que ya pongo tiempo Oiga y aquí ya los vecinos Ya lo ven todo normal Ya la conocen Ya la conocen Me traen ropa Las niñas que Estaban chiquitas y me trajeron ropa O sea ya ellos pasan Y ya no les llama la atención Ya ellos ya Ya está todo fuerte Estaban con la muñeca Falta la foto Si cierto Ay te cayiste Rosita Te cayiste Tiquita petota Mira tu mamá Ya no te quiere Porque se reyó algo Ay 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 Ay